¡Ay! ¡Halí! Nunca habíamos bajado la tostadora, boludo. ¡No! ¡No, la acabo de meter! ¡Sí! ¡Sí! ¡That's what she said! ¡Epa! ¿Puedes ver si es a mí que soy Yankee, boludo? Bueno, hoy tenemos partido. ¿Qué es el video de Milo? ¿Qué es el video? ¡No! Hoy tenemos partido. Vamos a ganar porque estamos contra las últimas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! No la va a quemar. Hoy va a ser arquera. ¿Cómo voy a meter un gol? Porque soy una fachera. Obvio que voy a meter un gol. ¡Ay, las quemé todas! ¡Las vas a usar! ¡Las chanclas! ¡Las chanclas peludas de Villa! ¡Pies empanadas! ¡No! ¡No! ¡Es una pelatura! ¡Ya te dije! ¡Ya! Ya jugamos el partido, ganamos. Y ahora está la bandera argentina. ¡No, no me digas eso! ¡Blog! 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 ¿Otro? ¡Otro vlog! ¡Vamos a ir a comer! Bueno, ahora vamos a ir a comer a Basta de Humo. A Basta de Humo cerca de la boya. ¡Blog! 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 Estamos en el casi. Estamos viendo a la primera jugando contra Cuba. ¡Blog! ¿Saltamos? Las chicas la quieren vivir. Chau, nos vemos después. ¡Qué es verdad! ¿Qué es que eres? ¡Qué vergüenza! ¡Blog! Son dos bestias, boludo. Y Terres, pensé que decías. Poneme acá. No, no, no Estamos Le estoy por maquillar a Mili Ah, me diste, estás afuera Se ve bien salido Ya nos encontramos con las Ay, ay, ay Bueno, ahora vamos a Nos encontramos ya con las chicas, fuimos a la Hacin Pero no bajamos en lo de Hacin Porque estas tontas tardaron mucho Llamas a teléfono Y nada, vamos Llegamos Marigazo Bueno, ahí vamos Entramos en el año y está lleno de género Es mi sueño Aparecer en este vlog Volvó, tipo, aquí y dije Yo aparezco Este es mi gote Me va a aparecer Me comió un montón de sushi Quiero que sepan eso Mira Quiero, espérate, da vuelta Mostra mi panza Quiero dar una conversación Ahora estoy así Miren Ahora estoy así Dale, hacemos un chat No, mostra mi panza Cuando me baixa de la noche No se escucha nada Y está Vamos a tener un palacio Y está Hacemos un chat Adiós No se escucha nada Mucho buri a la mitad La bella y la bestia Vengo a contarles que el lugar es como si fuese un... No, para Venimos a contarles que el lugar es como si fuese la bella y la bestia Como todos los chandeliers Y mirá la música Es divino Vos sos elixienta Si te meto la mano en el mundo Vos sos elixienta Ah, yo soy Blanca Nieves Blanca Nieves bonita ¿Cómo son los chandeliers? Es cada un innamoroso Bueno, miren el lugar Ah bueno, no se puede mostrar Pero no importa Hola ¿Es para Twitter? Hola ¿Tú no me digas? No me digas que me digas No 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 me digas Si los chandeliers se ponen pervertidos Miran para abajo Y nos ven todas las conchas ¡No me digas! 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 ¡Si! ¡Si, mi! ¡Ya! Estoy en mi blog, estoy humocafónica Ay, casi tiro tu boca Hola Hola, mira Ay, para que te grabo Ay, brindis Por que te paso? Porque puse una pulsera y me la aplastaron Ay, fue por eso Si, boluda, en realidad me hace Todos con los vlogs Hola, Renzo No llego, hola Ahora va a haber un show Vamos a ver a Milly y a Candy A Milly y a Candy mover el orrito por ahí Para lo mismo Guau, guau Ay, boluda Lo peor es que tú y me dice Dile Después les grabo Me contó mi nena Vamos justo pa' la hora de la cena No hay ninguno Jajaja Toda la noche entera Vamos justo pa' la hora de la cena Tienes un beso Ay, ay, ay Amba Va a venir mi fila Va a venir mi fila Eh, ¿es donde esta Vila? No Bueno, no se, estamos en la primera fila No, no No, no, no Te ven Y la de la cena Ojo Que no mano mano Oh, oh Oh, oh De la cena Yo he perdido No se le voy a dar Con el rey ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! Voy a darle alguna sorpresa de mi parte a Luli, un regalo que ya tiene arreglado Por eso le voy a darle a mi parte a Luli, un regalo que ya quiero arreglado Pues yo le voy a dar a mi me caen en todas las bandas para el Best Party Show Yo, yo, yo Vamos a luchar sin comentarios, estamos grabando un saludo para su padre Vamos a pasar y con vos, tenemos que hacer, me van a hacer, me van a hacer esto Yo se lo graban, lo tengo que hacer, me van a sacar Yo no quiero que dijeron, no quiero que me van a hacer esto Yo no quiero que te lo tra normal, yo no quiero que no quiero Yo no quiero que te lo traigo, yo no quiero que ganarme Esta sorpresa no ayuda para el Ruiz, sino también para ustedes. Porque sé que les va a gustar. Y es nada más y nada menos que un amigo que tengo acá que traje escondido conmigo. Pero quiero invitarme a mi amigo para que suba al escenario. Lusher King! ¿Se está con ahí? No, no, no. Me está jodiendo. ¡Lusher King! ¡Lusher! 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 ¡La Concha! que es lo que paso si será cumplir tus expectativas al celular si no quieres que te acabe al blog es para el blog para que nos... te mando un saludo gracias